Atentos porque hoy lo que nos llega, o sea, acaba de pasar hace apenas unos minutos, pero os va a dejar atónito, lo tenéis ahora mismo en la imagen, es la portada de uno de los medios de comunicación más fiables en cuanto a televisión, se llama El Televisero, y asegura estupor con Pedro Piqueras por cómo llama la docuserie de Rocío Carrasco, que alguien lo aclare. Bueno, pues el presentador, como bien sabéis, Pedro Piqueras, el director de los informativos de Telecinco, la misma cadena donde se emitió la docuserie de Rocío Carrasco. Bueno, pues como bien sabéis, ha sido galardonada la serie, cosa que tampoco entendemos, por el Ministerio del Interior, y bueno, ha recibido una serie de premios, no solamente la serie, sino también incluso la presentadora, Carlota Corredera, por haber sido un ejemplo para la sociedad, ejemplarizante, y porque se han incrementado las llamadas al 016, que es el número en contra del maltrato en nuestra sociedad, y bueno, pues la noticia ha sido esta. Pero el estupor no ha venido de cómo se ha informado de la noticia, sino cómo ha tildado Pedro Piqueras a la docuserie de Rocío Carrasco, que como bien sabéis, se llama Contar la verdad para seguir viva. Bien, pues lejos de usar este titular para hablar de la noticia y de la docuserie, Pedro Piqueras ha usado la palabra docudrama. Atentos, sí, docudrama. Pues como bien podéis escuchar docudrama, para muchos ha sido realmente como una manera de mofarse de la docuserie de Rocío Carrasco, y de tildar, pues de dramática a la protagonista y bueno, y a la situación vivida. Y esto pues verdad que ha sido muy comentado en redes sociales. Atentos porque es que vais a alucinar con los comentarios de las redes sociales, que los tengo por aquí. Dice uno de los internautas. Pedro Piqueras en las noticias de Telecinco ha dicho docudrama. Que alguien lo aclare y rectifique. No sé si he oído bien. Otro usuario ponía. Pedro Piqueras, eres mi ídolo llamando docudrama al documental de Rocío Carrasco en el informativo. Me he quedado muerta con cómo llama Pedro Piqueras a la docuserie. Será trinker, o sea, multitud de comentarios, uno a favor, otro en contra de Pedro Piqueras, pero el denominador común es que a todo el mundo le ha sonado bastante raro, que es el directo de los informativos, tilde de docudrama a una docuserie que la han visto millones de personas y que bueno, que supuestamente tiene algo de verdad. Aunque nosotros hasta el momento lo desconocemos y no nos lo creemos, porque visto lo visto, hombre, no hay ninguna sentencia que lo avale. Así que bueno, aquí como podéis comprobar, Pedro Piqueras ha informado al final de Informativos Telecinco de que la cadena había recibido un premio por la serie documental de Rocío Carrasco y su contribución a aumentar las denuncias por violencia de género. Vale, hasta ahí nos parece genial que con esta docuserie aumente la llamada al 016, pero siempre y cuando el testimonio sea real y verídico, ¿no? Porque si no es real, ¿qué es lo que estamos enseñando a la sociedad? Que se puede mentir y a toda costa se puede hundir a una familia y a una persona. Tampoco lo entendemos. Aquí en imagen podéis ver ahora mismo, pues bueno, como las personas que han visto el informativo a través de redes sociales, se han mostrado un poquito alarmadas por la manera en la que Pedro Piqueras ha tildado a la docuserie de Rocío Carrasco. Para drama, realmente, si somos coherentes, es un drama, lo que contó esta mujer es un drama, o sea que tampoco... Pero sí que es verdad, aunque no haya dicho ninguna mentira porque es un drama, sí que ha sido visto como una mofa hacia Rocío Carrasco y hacia la docuserie. Como bien sabéis vosotros, Pedro Piqueras es cierto que no es buen, no es amigo de la fábrica de la tele. De hecho, no sé si vosotros habéis dado cuenta que en más de una ocasión, cuando Sálvame duraba hasta las nueve de la noche con Sálvame Tomate, llegaban siempre y a lo mejor, por ejemplo, Paz Padilla daba paso al informativo o cualquier persona, Jorge Javier Vázquez, quien fuera, daban paso al informativo y es verdad que Pedro Piqueras siempre lo miraba con cara de como... como en plan de... pero esta gente, ¿qué es lo que hace con su vida? O sea, y es lógico porque es que una cosa es divertir a la audiencia y otra cosa ya es mofarte, aparecer en braga delante de miles de espectadores, no sé. Así que bueno, ya os digo que esta ha sido la noticia. A mí es verdad que me ha parecido bastante sorprendente porque, hombre, ha tildado de docudrama a la docu-serie de Rocío Carrasco y... aunque para muchos ya os digo que ha sido como enaltecer la figura de la docu-serie y a Rocío Carrasco en Telecinco, aunque yo creo que no porque llamar docu-drama a una docu-serie que tiene un titular y un nombre... Mirad, aquí por ejemplo en imagen podéis ver la cara que se le queda a Pedro Piqueras cuando ve a los compañeros de Sálvame dar paso a los informativos. O sea, es de asombro absoluto como diciendo qué es lo que hacen con su vida. Y bueno, esto es todo. Ya os digo, a mí, no sé a vosotros, dejadnos en la cajita de los comentarios lo que pensáis al respecto porque yo es verdad que me quedo un poco flipando. Pero al mismo tiempo es que es evidente que es un docu-drama. Así que bueno, si queréis más noticias al instante y como está súper rápido en vuestro canal de YouTube, solamente tenéis que pulsar la campanita y suscribirse. Y ya está, os aparecerán al instante. Y ya está, os aparecerán al instante. Gracias.